Muy buena gente, aquí les traigo un nuevo video en el que vamos a probar cómo funciona el Warzone en 2022, el Warzone Pacific, el Call of Duty, así que vamos a ver cómo funciona y qué tal nos va. En resolución Full HD al 100%, vamos a ponerla primero al 100%, listo, vamos a ponerla al 100%, aplicar ajustes, como ven, todo lo tenemos en bajo, 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 solo calidad de streaming, bajo, 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 todo bajo, resolución de la sombra, vamos a ponerla también en bajo, así que vamos a darle, a ver qué tal funciona en Revit. Vamos a darle. Revisad el equipo, empezaremos enseguida. Tened en cuenta de que estamos grabando, así que eso seguramente le estará quitando mucha resolución, como ven, en Full HD la verdad que vamos justito con los 30. Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado. 30, 36, así que no es tan, 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 tan jugable, porque por lo menos que fuera 60, así que vamos a bajarle la calidad, vamos a bajársela a 900. 900 B, sería el 84% a ver si esto mejora. Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado. Un 분ísima de cintiva. 40, ahora llevamos los 40 FPS, y eso que estamos grabando, así que ponganle unos 10 más, o sea, el 55 o algo así sería, más o menos. así que vamos a bajarle a 720 y probar a ver cómo va después iremos a caldera a ver cómo estaría funcionando caldera cómo funciona caldera y demás con este procesador entregado o sea con la gráfica integrada que se acabó el entrenamiento veamos que habéis aprendido la gráfica entrega que trae el procesador pero bueno por lo menos ya es más jugable no se pierde mucho la calidad ya que está está a 1080 pero se ha elevado la resolución para que sea un reescalado ahora mismo estamos atuando a 900 fps como lo he dicho antes y cayendo llegando a los 30 fps estoy en el aire pero es jugable es jugable señores vamos a bajarlo a 720 a ver qué tal nos va bueno 800 fps primero quedaría un 75% se nota ya la pérdida de calidad pero ya tenemos casi los 40 estoy en el aire fuerte desde arriba buscar algo de gente a ver si para él si le llegamos a los 60 pero se está quedando el número 1 y el número 2 y sólo revisar el equipo empezaremos enseguida enemigo descendiendo sobre la zona la calidad hasta los 800 el enemigo está ahí mismo estamos hablando de que está el gas está acertando trasladando zona segura entrega de armamento aliada en camino a la puerta y volver con más fuerza comprobar vuestro equipo tenéis tiempo antes del despliegue 30 y algo poco más jugable que antes y está como más jugable se está vamos a bajarle a 720 soldado enemigo cerca a ver si ha subido algo ahí lo tiene 40 40 de 40 FPS 36 volvemos a bajar aquí en zona abierta nos metemos aquí en zona cerrada ahí tenemos 40 y tanto FPS y vamos a intentar una cosa si yo le pongo que en teoría no debería de este si yo le pongo 720 y lo rescalamos a 900 FPS se ve de peor calidad han visto la diferencia por eso es menor que un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado es mejor que la resolución sea más alto y luego renderice a una menor resolución así tendrá mayor calidad porque mire ahora de todas maneras tenemos 24 FPS ahora no saben que ataca y ahora mismo tenemos de 24 a los 40 UAV enemigo en activo y si no lo resto es un enemigo en activo lo instalamos no lo renderizamos a otra resolución sino a la misma la resolución que tiene que ser a 720 a ver que pasa bueno ya tenemos casi bueno ponle que tengamos los 60 o casi 60 mira estamos en zona abierta y tenemos de todas maneras 40 por la que tenemos 50 50 y algo por la grabación bastante jugable bastante jugable bastante jugable bastante jugable contrato de recompensa catería en marcha porque eso del fondo no se que se te vea tan claro muy bien contrato de recompensa entendido como soy 았�í por aquí ya ha habido gente por lo visto aquí ya ha habido por aquí ¡Me estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! Si cae alguien... ¡Contacto con el ciudadano! ¡Punto descuento! Bueno... A la izquierda. Bueno, me está cumpliendo. Muy bien. Vamos a ver qué tal si le ponemos... ¡Me están disparando! Gente, esto es robar a 720. Y como mucho, si queremos jugar tranquilamente... Tranquilamente. Vamos a ponerlo a 1.600 por 900, que es una buena calidad. ¡Un punto de encuentro fijado! ¡Un punto de encuentro fijado por ahí! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! Sí, los casi 40. Por lo menos si ya es más jugable, se ve más claro. ¡Un fusil de asalto! ¡Un fusil de asalto! ¡Guida a la nueva zona segura! ¡El gas se acerca! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Hostila a la vista! ¡Munición de calibre medio localizada! ¡Eh! ¡Uh! ¡Cuidado al disparo! ¡Veo un blanco en movimiento! ¡Veo un blanco en movimiento! ¡Veo un blanco en movimiento! ¡Ah! ¡Veo un blanco en movimiento! ¡Veo un disparado! ¡Ah! ¡Objetivo abatido! ¡Ah! ¡Muchas gracias por ver! Espero que lo hayan disfrutado y que se les haya disparado la prueba. Si tienen alguna duda más, les dejen que comentárnoslo en los comentarios. Vale, para ver que podemos ir y ver que más pruebas quieren que le hagan. En un procesador va muy bien. Para jugar te puede sacar de un apuro, así que lo recomiendo y aparte de eso tienes posibilidad de actualizar, ya que uso 6 núcleos y 12 hilos. ¡Veo un blanco en movimiento! 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 ¡Contacto! ¡No pierdas la conciencia! ¡Están machacando!